Todo va quedando listo. Toda la provincia de Pataz se estremece. Todo Talla Bamba se paraliza. Talla Bamba celebra como nunca antes. La mejor fiesta patronal en honor a Santo Toribio Alfonso Nemo Grobejo. Impresionante, alucinante. Por primera vez llega, 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 llega. Desde Lima, las más aclamadas, ricas y mamacitas. Alma Bella, sí, Alma Bella. Estás con ella, dime. Me quieres y me quieres, si me quieres, si me quieres. Junto a ellas, la Orquesta Sensación del Momento. NH Internacional, Orquesta NH de Bilberguana. Bilberguana, que quieran bailar toda la noche. Impresionante escenario. Luces y juegos artificiales. Vamos, vamos, todos a celebrar. El más grande fiesta en Talla Bambino. Miércoles, 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 27 de abril. En la Plaza de Armas, desde las 8 de la noche. Seguridad y diversión garantizada. El fiesta en Talla Bambino más grande que nunca. Miércoles, 27 de abril. ¡Esperamos! Entradas populares. Ruidito Faltar. Promueve. Anavia Producciones. Auspicia. Radio Cadena 100. Radio Más Tardón BQ. Y Patas al Día. Compres y Barrios. Radio Cadena 100. Radio Cadena 100. Radio Cadena 100. Ruidito Faltar. Radio Cadena 100. Ruidito Faltar. Luís. Huidito Faltar. Ruidito Faltar. Fuidito Faltar. Ruidito Faltar.